porque eran 12 12 y media más o menos jajajaja se han sentido como 400 si a ver 10 horas son 600 minutos 720 12 horas 750 minutos a ver entonces en la opción de pico a la ve ocho veces a ti te escucharon desde el nivel 11 así ya está más bonito totalmente legal vato yo no sé dónde ves la trampa la única trampa aquí es el movimiento de ese pinche serpiente el movimiento de los pinches enemigos el movimiento del caso el movimiento de las bolitas rojas manzanas 10 niveles de tiempo y ayer me quedé en el 14 el movimiento de las bolitas el movimiento de las bolitas el movimiento de las bolitas por ciento el movimiento de las bolitas el movimiento de las bolitas No, cagazones. Tanta mierda en la pantalla, hasta se la ea, hasta se la ea la pendejada. Tanta mierda en la pantalla, hasta se la ea, hasta se la ea, hasta se la ea, hasta se la ea. Tanta mierda en la pantalla, hasta se la ea, hasta se la ea, hasta se la ea, hasta se la ea. Tanta mierda, hasta se la ea. Tanta mierda en la pantalla, hasta se la ea, hasta se la ea, hasta se la ea. el carácter hasta el carácter son las embolitas con el matriz y ahí viene la pinche de igual el contra de mes está muy bueno nunca me nunca me hace los pilones siempre les saqué la vuelta al ales más de botones no soy bueno es más allá no el capítulo y ese pinche sapo parece que no hay niveles que de plan no me he decidido contra él si me está un poco contra chingas si me está un poco contra él en américa eso que nunca eso lo sabe aprender en américa vamos a matarlo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 solo como pendejo, otra vez, solo como pendejo si, si ves que sale, quítate un le pienso, y le piensas, quítate la chingada hay que convertirlos de acá, porque acá no hay elevador andale, andale, eso porque ese es mi último elevador, y me falta un chingo de cosas por hacer y, o el play es que si le pongo más acá, y luego mi pinche camisilla es la que se va a abrir una vez no, está fresco wey, está fresco y es lo que tenía en la mano wey y, o el play ah, puta verga wey pasan de verga esas mierdas wey bueno, no es tú tan, tan peor 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 no es tú tan peor no es tú tan peor y, o el play y, o el play hay que verga eso cuando son tres colores es cuando es un pedo cuadrarlo imagínate se van a estar moviendo así en vergüenza y esta chingadera me vale claro no 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 se va a la mierda muy rápido tu paz tu paz ya aprendí o sea que quita la garganta quita la garganta no ahí en el pinche no se ni por qué me apuro si de todos modos aquí te voy a tener que hacer así entonces vámonos juntando todo lo puedo o no que falta nada más a huevo no se puede venir al otro lado jajaja cualquier juego es mejor que este juego probablemente ay no seas mamón wey pinches vatos me leen la mente o están haciendo trampa en el plan con maña no 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 vene que sigue perdiendo todas mi vida hace rato empezando con esta que es la primera que me suicidio la verdad pinche se huella wey chinga bueno más después por el gomito hasta abajo wey ahora no es por haber chinga no era ahi wey que es el rato y hum y hum 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 sin ganar ahí 14 14 al nivel máximo como se haya pasado de este a la verga hasta la verdad i como no en los contratos El chile sí, güey. El chile sí, güey. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Chica Garzones! ¡Ay, va a irte por el programador, no, güey! O sea, yo quiero que nadie que los bates que le hicieron me pensaron que estaba divertido Y tal vez lo sea, güey, si no fuera tan pinche injusto, güey ¡Tan mamón! ¡Noooo! ¡Tan culero! ¡Ah! ¡Me quite, basto! ¡Me quite! ¡Chica! ¡Se paga la vida! ¡Mierda! 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 ¡Tan que había esperado que llegara ese, güey! ¡Ah! ¡Se quitó, güey! ¡Ni lo puedo creer! ¡Pues sí, pues ya no tengo vida, güey! Y dije, ¡Nah! ¡Deja que pase, güey! ¡Total no la va a pasar! ¡No la va a armar el vato! ¡Pues si hubiera tenido todas mis vidas esa mamada me mata, güey! ¡Venga, esa mamada! no sé por qué pensé que tenía más tiempo no pero ya no tengo vida en este nivel siempre la manqueda bien se ve una vida y ahí viene la serpiente vamos a acalmarla aquí no pero me hubiera esperado a que saliera ahhh 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 no no sé ni qué peda mejor me metí ahhh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Che, bolita me salvó. La bolita verde. Gracias. 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 ¿Qué dice? Es a tres colores. O sea. Y se cambian. Es también. ah hasta salir a la mitad y la de hecho la y guarita güey la pinche y hoy está la rana todo está en la verga en este juego hay literal receta para que no me pegarán no sabía si me pegaron todo mi esfuerzo Valeo, verga, ahí Sí, la debería haber agarrado eso Ay, cagazones Ya no me cuadro, güey Ahí está Y me preguntan cómo le hice Canchile, no sé Bueno, ya quitaste este gorro Ay, tope, viejo, güey Bueno, ya quitar los gorros a la vez Ya no debería de morirme, entonces Sí, bueno, ya no debería de ver hay wey ¿Qué pasa ya? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Estoy todo güey. Estoy todo güey. Gracias. 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 No. Gracias. 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 Agapalísimos. Gracias. 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 Gracias.